¿Estamos en un entorno para niños, precioso además, pero no vamos a hablar de niños, vamos a hablar de mamás y además de partos, que es más complicado. Y vamos a empezar por una frase que a mí me parece sorprendente y que has dicho tú, y es que la sociedad no confía en las mujeres a la hora del parto y son las protagonistas, ¿qué es esto? ¿Cómo tenemos que interpretar esta frase? Sí, es verdad. Hoy en día el parto suele ser muy medicalizado y las mujeres ya no son las protagonistas. La sociedad ha perdido esta confianza en la mujer y las mujeres ellas mismas, con todos estos mensajes que les llegan, que será doloroso, que no podrán, que necesitarán mucha ayuda, pues también ellas mismas han perdido esta confianza. Lo que sí es cierto es que casi todo el mundo desearía un parto natural, que es lo que llamamos un parto natural, pero sí es verdad que cuando una mujer se queda embarazada le surgen los miedos. No sé si son miedos fundados o infundados, tú me dirás. Sí, es verdad. Es un estado de muchos cambios. Te encuentras especialmente en el primer embarazo, que no sabes qué te está pasando, muchas preguntas, pues empiezas a buscar información. Y sí, hay mujeres que tienen bastante miedo al proceso, pero con la información normalmente este miedo se va relajando, porque más información, más poder tienes y más decisiones puedes tomar. Esto es la mejor manera de quitar estos miedos. Además, estar con otras mujeres que han tenido partos respetados, que ellas se han sentido bien y escuchar estas historias, no aquellas de horror. Caixa, tú tienes un centro de preparación para las mujeres para el parto, que no tenemos que confundir en ningún momento con estos centros donde las mujeres van simplemente a intentar prepararse para un parto sin dolor. En tu centro la mujer se prepara para parir. ¿Me equivoco? Sí, tengo un centro que se llama Fitness Integral. Este programa se llama Mamás en Forma. Pues se trata de empoderar a las mujeres, que se cuiden de su salud durante el embarazo. Aquí paramos. Empoderar. Esa es una palabra que se utiliza mucho en tu centro. Vamos a explicar también qué es empoderar. Perfecto. Pues empoderar quiere decir volver a este poder a la mujer, que ella empieza a hacer los pasos para empoderarse de su salud, de cuidar de ella, de tomar estas decisiones, que ella decide. Esto quiere decir empoderar, que tú las acompañas, pero que son ellas que son los protagonistas y que se cuidan de aprender y de decidir. Pues en el centro, estos programas de Mamás en Forma, está basado en principios de empoderar. Y las queremos sanas, informadas y acompañadas. Sanas, informadas y acompañadas. Y esto es un programa amplísimo donde las mujeres conocen su cuerpo, se quitan los miedos, trabajan el cuerpo, pero también la mente. Explícanos un poquito. Sí, es un programa muy completo. Desde salud, que aquí incluimos dieta, hidratación, salud ambiental, sueño, parte de mentalidad positiva, porque los pensamientos que tenemos especialmente sobre el parto, pues cambian la manera que sentimos y actuamos. Pues intentamos allá cambiar el concepto del parto en los pensamientos. Tiene un parte, por supuesto, de ejercicio físico, de movilidad de pelvis, de suelo pélvico, de respiración. Y después tiene un parte de relajación, porque el dolor, más tensión que tienes durante el parto, más dolor sentirás. Pues lo que intento dar a las mujeres es herramientas que ellas pueden estar tranquilas y vivir el parto como una positiva, una experiencia positiva en su vida. Caixa, estamos discriminando a los hombres. Yo no sé si esto es bueno o malo, o simplemente entra dentro de la filosofía de que realmente es algo muy íntimo el acto de parir, ¿no? Sí, es súper íntimo. Y las hormonas son las mismas que cuando hacemos el amor. Pues si esto te ayuda a pensar qué tipo de entorno necesito para poder parir, pues piensa en qué necesito para hacer el amor. Pues muchas luces, ruido, mucha gente que no conoces, pues no es muy agradable hacer el amor allá. Pues igual el parto, más íntimo, bajo luz, calor, con poca gente. Esto es lo que mejor va a las mamás pariendo. ¿Es tan importante que el hombre esté presente en el parto o no? Esto es una cosa que ahora lo estoy empezando a adoptar un poco. La mujer necesita sentirse acompañada. En la historia han sido acompañadas por otras mujeres. Ahora el padre sí que entra en el parto. Pues depende. Yo diría que este padre tiene que prepararse, él también. Porque si él tiene miedos y tiene mucha adrenalina, porque está viviendo una cosa que no puede actuar, que a hombres les gusta hacer cosas, pues si él lo está viviendo mal, esto lo transmite a la mujer. Y esta mujer necesita tranquilidad y necesita estar con gente que confía en ella. Y si él tiene miedos o estas preocupaciones, pues esto puede influir la relajación de la mujer. Pues yo diría que pueden ser un acompañante genial, pero también pueden perturbar el parto muchísimo. Depende. Tendrían que prepararse ellos. Es curioso porque realmente parece que nos hemos empeñado en hacer al hombre excesivamente partícipe en algo que estamos descubriendo contigo que es más una intimidad de la madre con el hijo o con la hija, con el cual sí que dices que se tiene que fomentar esa unión, más que con el padre, ¿no? Sí, el padre no tiene un rol tan grande en el parto. Es la madre y el hijo. El padre viene un poco después. En el primer año el hijo necesita a la mamá, más que le necesita a papá, eso sí, eso es fisiología. Pues sí, hay padres que puede ser ni quieren estar en el parto, pero así hoy en día casi les obligan, ¿no? Casi les vamos a quitar el complejo de culpabilidad si no se ven capaces, ¿no? No decir, no, si no hacéis falta. Cuando sí hacéis falta es después, ¿no? Sí, exacto, después. Padres lo que necesitan es recoger a la mujer, hacerle, por ejemplo, en posparto, pues cuidar de ella para que ella pueda cuidar del peque y la lactancia y todo esto. Lo que sí es muy importante es, he leído que tú escribías, que es muy importante la unión de la madre y el hijo en el momento de nacer, que rápidamente en los hospitales se corta el cordón umbilical y es muy importante dejar un tiempo de intimidad a los dos juntos que empaticen, ¿no? Tú lo explicas muy bien, di lo mejor tú que yo. Perfecto, esto es uno de los temas que siempre hablamos con las mamas que vienen a mamas en forma, porque es importantísimo y es muy desconocido que tiene importancia la sangre que hay en la placenta, es del bebé, no es de la placenta. Y sería beneficioso para el bebé que dejan que esta sangre llegue a él o ella y que cuando han nacido, pues tienen una transición más tranquilo, porque al principio pues les llega oxígeno a través del cordón umbilical. Y cuando están empezando a respirar, pues es bueno que tienen los dos sistemas y así esta transición es más suave, más tendra, ¿no? Y esta separación sí que es importantísima y esto a las mamas cuando les explico les sorprende, porque la cultura, lo que si pensamos en el parto y las películas y tal, pues ves la mamá, pare, llevan al bebé, lo limpian, lo cuidan y después lo devuelven. Pues no, sería mucho mejor que desde la vagina de la mamá directamente al pecho de la mamá, piel con piel, no necesitan ir a calentarse en otro sitio, lo mejor sitio para ellos es estar con la mamá, escuchando su corazón, estaban adentro de la barriga, tan bien, es todo lo que conocen, pues nacer y estar en el pecho de la mamá con los olores que conoce, con los sonidos que conoce y empezar la vida ya muchísimo mejor. Además, cuando nacen están despiertos, tienen los ojos súper abiertos y las mamás también tienen un chute de oxitocina, pues es cuando se enamoran. Es el vínculo, es permordial para el vínculo de la mamá y el bebé. Y si alguien corta este momento para una tontería de pesarlo, porque pesará lo mismo de aquí dos horas, pues para mí le han robado un momento único e importantísimo. Un momento tan íntimo de conocimiento absoluto. Y muchas veces los bebés tienen estos una hora o dos que están despiertos, después duermen, duermen seis horas porque están cansados. Pues si no tienes estos, los he perdido. Nunca volverás a tener este primer momento otra vez. Y es, me pongo el piel así porque recuerdo lo mío. Era tan bonita este momento y es una cosa que me ha empujado a hacer estos trabajos, porque me gustaría que las mamás otras también sentirían esto, porque es un regalo. Caixa, tienes un centro de formación en Bañoles, pero realmente con un éxito increíble, pero realmente no hace falta ir a Bañoles para seguir estas... No es una terapia, es un programa de salud. Y habéis hecho una aplicación para iPhone, para iPad y posteriormente, ahora que va a estar también en Android, para que todas las mujeres que lo deseen, además está en catalán, en castellano y en inglés, para que todas las mujeres que lo deseen puedan seguir los conocimientos que impartes en el centro. ¿No? Explícanos un poquito. Sí, me hace mucha ilusión que ha nacido este proyecto, porque es justo lo que vi, que en Bañoles podía ayudar unos 70 mamás al año. Y si utilizaba tecnología, pues podría llegar a muchas más. Y hace unos años que tengo proyectos en inglés online, pero ahora ha nacido este proyecto de iPhone. Pues es muy fácil, porque todo el mundo tiene el teléfono todo el día, pues acceder vídeos, textos, fotos de ejercicios, de nutrición, de dieta, de relajación. Es un programa muy completo. Es lo que reciben las mamás en mi centro, pues en el iPhone. ¿Es un programa personalizado? ¿Tú te diriges, estás en contacto con las mamás individualmente o es un programa general que todo el mundo puede seguir? ¿Cómo es un poco esos nueve meses a través de iPhone? Podríamos decirlo así. Sí. Tiene un parte que es la comunidad. Porque ya te dije que era sanas, informadas, acompañadas. Pues a través del iPhone, aparte de acompañar, es una comunidad virtual, que es un mini Facebook de mamás. Porque cada mamá tiene su perfil, tiene su pared, hay foros, hay grupos, etc. Pues allá sí podemos interactuar. Lo que hay en el iPhone, los ejercicios y tal, es para todos los trimestres. Lo he modificado para que los ejercicios son seguros para todas las mamás. Y se puede seguir de cualquier sitio del mundo. Y además pueden interactuar entre ellas, pueden darse consejos, pueden decir... Exactamente. Estoy intentando crear tribu. Las mamás a veces nos sentimos bastante solas con la maternidad. No hay tribu como antes. Pues la idea es esto, que si no lo tienes en tu pueblo, pues al mínimo lo puedes tener a través del iPhone con las otras mamás, exacto, compartiendo, viviéndolo juntos. Es lo que es muy bonito de la maternidad. No sé, se me ocurre que puede ser un tanto chocante, porque las embarazadas, las mamás embarazadas, están acostumbradas a relacionarse entre mamás de la misma cultura, incluso de la misma ciudad, incluso del mismo barrio, incluso comentar la maternidad con su madre, con su hermana, con personas... Sin embargo, esto como que da la posibilidad de hacer tu propia maternidad un poco universal, de compararla con otras personas de otras culturas. Sí, cada día más nos solemos compartir más a través del Internet. Pues utilizamos esta herramienta, pero lo ideal sería que cada mujer en su pueblo, en su ciudad, también tiene un grupo de crianza o algún sitio donde puede estar acompañada físicamente, porque al final no es lo mismo a través de Internet. Lo mejor sería, igual que tengo en mi centro, grupos de crianza, que las mamás vienen y hablamos de todas las dubtes y acompañamos y cuando tienen que empezar a trabajar y están muy tristes, pues etcétera, etcétera, se vive con suporte, ayuda. Caixa, has vivido en Estados Unidos, pero eres finlandesa de origen y ahora vives en España. ¿Tres culturas muy diferentes a la hora de afrontar la maternidad o no? Sí y no. Hay muchas similaridades. Yo diría que es lástima, pero España es donde las mujeres lo viven peor. Tienen menos, pueden elegir menos. Tienen menos poder en el momento de elegir cómo les gustaría el parto. Aquí los protocolos de OMS aún no han llegado a muchos sitios y esto es patético porque hace años que ya están sugeridos. En Finlandia sí que los porcentajes de cesáreas, instrumentos, todo esto está muchísimo más bajo que aquí. En Estados Unidos también el parto está bastante medicalizado, pero tienen más opciones. Es un poco más fácil buscar una casa de partos, por ejemplo, o para ir en casa si quieres, o una clínica que busca un parto natural si es lo que deseas. Que en España y en muchos sitios tu única opción es un parto medicalizado. En cualquier caso, para lo que sí te puede servir este tipo de información es para tener una opción, ¿no? A lo mejor al final decides la opción medicalizada, pero por lo menos tienes. Yo siempre hablo del parto respetado. Esto quiere decir que la mujer decide, que es ella que es la protagonista de su parto, que ella decide si quiere una episiotomía, corte en el periné, que esto, por ejemplo, en España se practica mucho, sin ni preguntarlas. Y es una brutalidad porque causa unos problemas del suelo pélvico y incontinencias. Pues un parto respetado es que las decisiones se habla con la mujer, se explica que ella con la información total decide, que ella decide. Quizás la mujer, lo que sí está claro es que la mujer no sabe en este caso que tiene derechos. Sí, 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 exactamente eso. En esta cultura lo que veo más es que el hospital tiene un poder, que cuando tú entras te dejas en las manos de los otros y confías que ellos hacen lo mejor para ti. Pero como que los protocolos de parto aquí ni siguen las recomendaciones de OMS, pues no hacen lo mejor para ti. Pues aquí las mujeres tienen que como, no luchar, pero sí, sí, una mica, buscar el poder que ellas tienen más opciones. Si hablamos de tecnología, vamos a hablar un poquito de técnica porque tendremos que saber qué es lo que tienen que hacer las mujeres para, una mujer tiene un iPhone y qué hace si quiere entrar en tu comunidad, qué es bajarse un programa, cuál es la metódica. Lo bueno es que Apple lo hace bastante fácil. Ahora en el iPhone y iPad pues hay una tienda y de allá bajas las aplicaciones. Pues te entras en la tienda y pones en la... ¿Aplicaciones que se llama? Sí, Mamas en forma, exacto. Pones en el buscador, Mamas en forma, o mi nombre, Caixa, pues ya sale. Y automáticamente, depende del idioma que tienes en tu iPhone, pues sale en castellano o catalán o inglés. Y si un día quieres leerlo en inglés, pues cambias el idioma de tu iPhone y lo lees en inglés. Y Resmes se descarga en unos pocos minutos y después ya lo tienes. No necesitas conexión en internet cuando ya lo tienes bajado. A partir de ahí ya se pueden conectar contigo, con las demás personas de la comunidad y pueden empezar el proceso. ¿Qué empieza cómo? ¿Cuál es el punto cero? Es decir, cuando una mamá, una futura mamá, entra en la aplicación y qué es lo primero que se encuentra. Vale, pues primero tendrá que mirar un poco qué hay, ir leyendo las instrucciones. Pero diría lo más importante que ella hace es buscar el tiempo para hacer los ejercicios. Por una aplicación, si no lo utilizas, no tiene sentido. Pues buscar en tu agenda, poner alguna alarma, que cada día lo vas a mirar, no vas a hacer los ejercicios. Lo primero es leer instrucciones y después es fácil porque hay vídeos de cada cosa. Pues te clicas en el vídeo y sigues los movimientos. Vídeos que son físicos, pero también de preparación mental, ¿no? Los vídeos son de los ejercicios. La preparación más emocional son afirmaciones. Son como postales que tú las vas pasando con el dedo y hay frases estas positivas que van cambiando la manera que pensamos en el parto. Pues, Caixa, yo no sé qué podríamos decir más, pero es que a mí me parece fantástico que las mujeres podamos tener también una opción B, sobre todo que seamos dueñas de nuestro propio parto y sobre todo intentar que también nos dejen parir como queremos parir, ¿no? Exacto, exacto. Es lo que me gustaría, que las mamas se empoderan para poder decidir dónde y cómo quieren parir, que se cuiden de su salud y que se sienten acompañadas en este proceso tan bonito, tan mágico que es tener un hijo. Y sobre todo también en este caso que confíen en la tecnología porque en este caso juega a nuestro favor, ¿no? Sí, aquí nos facilita la cosa porque todo el mundo va con el móvil, pues lo tienes acceso a cualquier momento. Exacto, porque con 10 minutos al día ya haces mucho. Pues a veces 10 minutos si lo tienes que preparar es difícil, pero si ya lo tienes en tu móvil, ¡pim, pam! Caixa, una idea magnífica. Muchas gracias por atendernos, por contarnos tu proyecto, una realidad que está funcionando ya y que está haciendo unos partos más felices para niños más felices, ¿no? Exacto, es cambiar el mundo a través de la manera que nacen los bebés y la manera que viven sus partos las mamás. Gracias. Muchísimas gracias. 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 ¿Te ha dolido? Es como el parto. Sí, de la final. Sí. Me ha ido muy bien, le hemos contado todo, le he dicho todo y creo que ha quedado bien. ¿Cómo la has visto, José? Muy bien. Ahora sí, después del susto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!